¿Tú también tienes una NES Mini? Pues Nintendo la ha descontinuado. En serio. En Estados Unidos, Japón y Australia. ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué decir? Sí, esa máquina de hacer dinero de Nintendo, pues ha decidido la compañía a dejar de fabricarla. Y creo que como vosotros se me queda... ¿Pero qué coño? A pesar que sí, que al principio pues yo también, pues como todo el mundo, en plan de pues ¿qué lo hacen y tal? Y digo, bueno, si lo han decidido hacer, sus motivos tendrán. Habrá gente que sabe hacer números y yo personalmente me gustaría que alguien de vosotros me deje en los comentarios el motivo que cree. Yo mis teorías, que son las que comparto con vosotros y me gustaría que con vosotros compartierais también las mías. Ya veis que como esto es una cosa muy de marketing, hoy no creo que vayamos a hablar mucho rato porque es que es rollo de... Se me escapa la información, ¿no? Se me escapa el motivo, el por qué es esto. Pero yo no quiero pensar que es Nintendo haciendo las cosas que hace Nintendo. Es decir, yo quiero pensar que hay un motivo detrás. Y este motivo, cuando se trata de empresa, siempre es económico. Y bueno, yo empecé a tirar cosas ahí al aire a ver qué puede ser y bueno, por un lugar podría ser que Nintendo necesite que esas fábricas se concentren en vender más Switch. Que ha sido como un éxito incluso inesperado para la propia Nintendo, la recepción de la consola. Otra que podría ser es que no quieren que el público tenga dos productos interesantes de Nintendo en el mercado. Que no quiere que la gente diga, ah, me voy a comprar la nueva consola de Nintendo, la Switch, pero vaya, se compra la NES Mini porque le da igual. O porque quizá quiera potenciar el tema de la consola virtual de la Switch. La verdad es que no lo sé, Nintendo ha dicho que en ningún momento se planteó la NES Mini como un producto que estuviera en el mercado mucho tiempo. Que era algo muy, mira, lo sacamos ahora, lo quemamos y tiramillas. Y que ni la propia Nintendo se esperaba el éxito que tuvo. Que en realidad lo que está diciendo Nintendo es que ya tendrían que haberla dejado de fabricar antes y lo que hicieron fue al revés. Fabricar más porque la gente la pedía. Sí, claro. No sé, me parece una explicación un poco rara, ¿no? Ya de hecho, cuando salió originalmente me extrañó mucho que no me viniera con la consola virtual, que sería yo creo que lo lógico, ¿no? Tú me pones un cacharro de la NES y que corre un emulador de la NES, porque viene a ser eso más o menos, que me puedo comprar las ROMs ahí. Pero bueno, ya digo, esto yo supongo debe ser algo de marketing, ¿no? Si no, no me entra en la cabeza. Y por favor, por favor, por favor, no os metáis ahora con los rollos de si la Raspberry Pi o cosas similares. El que quiera una Raspberry Pi ya la tiene. No necesita que salga la NES Mini para hacerla. La NES Mini va a otro tipo de público y uno que va, o por capricho principalmente, en el caso de Nintendo es muy eso, me parece a mí. Y otro que es nostálgico, que no se quiere complicar la vida y que con los 30 juegos que no va a jugar ni a la mitad le sobra. Es decir, no tiene más. Pero sí comentar esto, ¿no? Nintendo, si hay una máquina de hacer dinero, ¿qué motivos te puede llevar? Yo creo que es por motivos puramente de marketing que quieren concentrar todos sus esfuerzos en la Switch. De hecho, creo que fuera de las revistas especializadas, Nintendo no va a mencionar la 3DS para nada. Tú cuando mires una cosa muy general, va a ser Switch, 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 Switch. Y a no ser que te vayas a Ameristation o Vandal, no se te va a hablar o anunciar nada de la 3DS, creo yo. Esa es mi teoría para este 2017. ¿Cuál es la vuestra? Comentadmelo aquí abajo y a ver si entendemos un poquito más por qué Nintendo ha decidido cargarse a esa cosa tan bonica como es la NES Mini.